¡Hola! Mi nombre es Daniel y bienvenidos a Misteriópolis. Hoy te presento... Grabaron los últimos segundos de unos animalitos antes de entrar a su extinción total. Estoy seguro que no pensarás que este video habla de los dinosaurios. Digo, la cámara se inventó apenas hace un siglo y los dinosaurios llevan extintos unos cuantos millones de años. Pero tranquilo, porque en nuestros tiempos modernos también hay algunas especias que se han extinguido y que la verdad es un gran desastre. Este que estás viendo en pantalla es el búbalo. Y no, no hablo del dulce de chocolate. Más bien me refiero a una especie de antílopes nativa del norte de África. Y es muy parecida a los antílopes rojos, exceptando las manchas que tienen y un mechoncito negro con el que cuentan. Y contaban con unos cuernos muy particulares que les ayudaban demasiado a repeler a sus depredadores. Como los leones, por ejemplo. Algunos historiadores afirman que eran alabados por los egipcios antiguamente y comerlos era una blasfemia. Aunque no entiendo por qué sacrificarlo, es decir, matarlo, si estaba correcto. Pero matarlo y comérselo no es como raro. Este animal comenzó a tener problemas desde 1860. Los franceses necesitaban alimentarse mientras invadían otras tierras. Por lo que la casa furtiva llevaría a este animalito a la extinción. Se tienen estas fotografías del último ejemplar unos días antes de su muerte. Estos que verías aquí son sus parientes más cercanos. El ser humano sin duda ha participado en la extinción de casi todos los animales que vas a ver en esta lista. Difícilmente podríamos creer que alguno ha sido extinguido por causas naturales. Como el delfín chino de Río. Un animal que vivió cerca de 20 millones de años en nuestro planeta y que desafortunadamente ha tenido que partir. Su extinción fue rápida, imprevista y sin soluciones. Hace unas décadas ya solo había unos 6 mil ejemplares vivos. Y en cuestión de unos años la población se redujo a cero. Este video que estás viendo es de 1980. En donde había algunos 16 ejemplares. Lastimosamente no se tomaron medidas y para 2001 se creería extinto. Hasta que unos buceadores encontraron dos ejemplares. Para 2006 se declaró completamente extinto. Algunos expertos en el tema aseguraron que su extinción se debe al desvío de residuos tóxicos que aventaban al río. También encontraremos algunas aves que habitaron incluso desde hace millones de años nuestro planeta. Y vinieron a dejarlo por culpa nuestra. Vaya ironía. El alalayo, también conocido como cuervo de Hawái, es otro animal que se ha extinguido tristemente. Fue declarado extinto en 2002, pero solo en el mundo salvaje. Aún se encuentran algunos ejemplares vivos en cautiverio. Lo que es un terrible problema, pues las aves se han acostumbrado a vivir desde pequeñas en el cuidado humano. Por lo que han perdido ese instinto natural que tanto los caracteriza. Los trabajadores encargados de este animal temen por un 80% de posibilidad de que si salen a la luz, podrían extinguirse totalmente. Todo esto es un gran problema. Cientos de especies se encuentran únicamente bajo el resguardo en cautiverio. Pero en el mundo salvaje no podrías sobrevivir. Estás viendo al rinoceronte negro. Los rinocerontes son de las especies más bellas y peligrosas de nuestro planeta. El gran rinoceronte negro. Uno de los mamíferos más hermosos que se extinguió en el año de 2011. Era uno de los rinocerontes que habitaba en la sabana africana. Estos son de los últimos videos que se lograron grabar de al rinoceronte negro. Es un gran problema porque incluso la otra especie que habita en África de rinocerontes también está en peligro de extinción. Y un peligro bastante crítico. Esto se debe a que el cuerno de rinoceronte es bastante costoso y un tesoro para los traficantes. Pero en el afán de quitárselo terminan acabando con la vida del animal. Resulta imposible pensar que cientos de especies han desaparecido y algunas no tuvieron la suerte de ser grabadas. Para que de esta manera conociéramos un poco de su existencia. Y quien si tuvo suerte de ser grabada fue la polloera de la Isan. Una vendémica nativa de las islas de Sotavento de Hawái comenzó a desaparecer por los años 20. La población cada día se iba reduciendo más y más. Todo consecuencia de la caza furtiva fue llevada a las islas de Midway. Buscando que se estableciese ahí y pudiese repoblar un poco la situación. Esto no sirvió de mucho porque para 1944 se declaró totalmente extinta. Estos videos que tenemos fueron grabados en su viaje de migración. Existen algunos animales que curiosamente fueron descubiertos unos años después y llegarían a su extinción. Lo que me pone a pensar seriamente si nosotros somos el verdadero problema. Y quizás es debido a nuestra existencia que otros animales dejan de vivir. La rana dorada apenas fue descubierta en 1966. Pero entre 1987 y 1990 la población se vio muy afectada. Únicamente había unos mil ejemplares y para 1998 los científicos la declararon en un estado crítico de conservación. Muy pocos eran los ejemplares que se podían ver en el mundo salvaje. Y la última vez que se vio a uno de estos en el mundo salvaje fue en 2007. Cuando se grabó un documental para la cadena famosa de BBC. Se dice que este pobre animal fue víctima de un hongo mortífero que se extendió por todo Panamá. Y en 2020 fue declarada totalmente extinta. Y solo se conservan unos ejemplares en cautiverio. Cabe recalcar que dicho anfibio es el quinto animal más venenoso de todo el planeta. Ahora bien, es momento de ponernos sentimentales. Todos recordamos la película de Río. Ya sabes, cuando un loquito encuentra la posibilidad de repoblar el mundo de estas aves en peligro de extinción. Bueno, resulta que por consecuencias de la deforestación estamos a un paso de que esta película se haga realidad. Agencias especializadas buscan la manera de conservar la especie a toda costa. Pero se cree que en una década podríamos hablar de la posible extinción del guacamayo azul. Pero no podríamos despedirnos de este video sin el animal que más revuelo ha causado por todo el tiempo. El tigre de Tasmania. La especie se declaró en peligro de extinción el 11 de septiembre de 1936. Y no fue hasta 1986 que murió el último ejemplar, mejor conocido como talecín. Murió en el zoológico de Tasmania. Estas son las últimas imágenes que se recuperaron del bello tigre. Comunidades científicas enteras estuvieron de luto cuando esto ocurrió. Pues, ¿cómo es que no se tomaron las medidas necesarias para salvar a este bello animal? Seguramente hubiese sido increíble verlo al día de hoy. Algo parecido pasó con el gran maestro Ogway. Sí, esa tortuguita que fue considerada como el mejor guerrero del mundo. Y de hecho, estando aún sin vida, pudo derrotar a los mayores guerreros. Quisiera tener ese poder en mi vida. Esta especie habitó las islas de Galápagos y era una de las 10 tortugas gigantes del mundo. Desafortunadamente, para 2012 fue declarada totalmente extinta. Eso fue todo por hoy. Si el video te ha gustado, me encantaría que me regales un like o una suscripción. ¿Por qué no? Si el video te ha gustado, me encantaría que me regalaras un like. O tal vez una suscripción. ¿Por qué no? También puedes seguirme en Instagram. También me puedes seguir en el Instagram personal o en el canal secundario. Yo fui Daniel de Misteriopolis y nos vemos hasta la próxima. Gracias.